Muy bien, San Juan 6, comencemos ahora con el capítulo 6 de San Juan y empezando con el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Es el Espíritu que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu, ese es Él, y son vida. ¿Cómo dijo Él? Yo soy la verdad y la vida. Ellas son Espíritu, ellas son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue heredado del Padre. Y desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con Él. Palabras duras, ¿ven? No pudieron soportar. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, y conocemos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los doce? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Ahora, si me llamara esto un tema para hoy, si tuviera que titular este tema en esta noche, y aprovechar en lo que más puedas a media hora, quisiera hablar de tres clases de creyentes, y con frecuencia he hablado de esto, y pensé, pues creo que lo predicaría una vez más, en esta tarde. Así lo pensé. El primero son los creyentes, los manufacturados, y los incrédulos. Ahora, ese es un tremendo tema, pero tan cierto como estamos sentados aquí esta noche, ese grupo siempre está reunido. Donde sea que la gente se reúna, encontramos a este grupo, y siempre los hemos encontrado, y es probable que siempre los tengamos hasta la venida del Señor. Y quiero que en esta noche nos demos cuenta, mientras hablo de estos tres grupos, y veamos en cuál grupo nos encontramos. Ahora recuerden, le estoy hablando aquí tal vez a, esta iglesia de nuevo está completamente llena, todo alrededor de esta noche, hasta las paredes y corredores. No obstante, también estoy hablando alrededor del mundo, en todas las diferentes partes del mundo, estas cintas circulan por ministerios de las cintas. Ahora quiero hablar acerca de las tres clases diferentes de creyentes. Ahora recuerden, creyentes, mi tema es creyentes. Uno de ellos es un verdadero creyente, y el siguiente es un manufacturado, y el que sigue es un incrédulo. ¿Ven? Ahora, el primer grupo del cual nos gustaría hablar, es el creyente, pues pienso que debe ser primero, porque él es el que verdaderamente cree. Es decir, que cree como creyeron aquí los discípulos. Vamos a usar esta lectura de la Escritura como ejemplo. Ahora, el primero son creyentes, los creyentes genuinos, y la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, la palabra de Dios, la cual es Cristo. ¿Ven? Creyentes. Ahora, ¿se fijaron ustedes en la gran afirmación que hizo este creyente? Ahora, un creyente no tiene que ser una persona inteligente, en la manera que el mundo considera inteligente. Él no tiene que ser una persona educada, en la forma como estas personas tratan de, de expresar que uno tiene que serlo, mas, no es así. Uno, este hombre que hizo esta afirmación, la misma Biblia dice que él era ignorante, ignorante y sin letras. Pedro, realmente, él no fue considerado una persona inteligente. En Isaías 35 dice, y habrá allí calzada, y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Hablaba con uno de los diáconos esta tarde, comentábamos acerca de los nuevos puentes que están construyendo, y es de nuevo. Le dije, hay muchas expansiones hoy, que atraviesan sobrecorrentosos cuerpos de agua. Y dije, pero solo hay una gran expansión, que cruza de la tierra hasta la gloria, y es llamada la calzada del rey. Sobre esta, no pasarán los inmundos. Correcto. Es una, una calzada construida por Cristo nuestro Señor. La expansión, que es hecha desde esta tierra, hacia otra tierra, y el inmundo no pasa sobre él. Pedro, esta persona sin letras, de una, parado cerca, cuando vio la palabra del día absolutamente vindicada, la cual Dios había prometido para ese día, que uno se levantaría y sería un, un profeta entre ellos. Y a Simón le fue difícil creerlo, pues había habido muchas personificaciones de eso. Más, cuando él vio la palabra genuina de esa edad, de velada, y oílo identificarlo a él correctamente, verdaderamente él, él quedó convencido de quién se trataba. Y fue él que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Cuando le fue hecha la pregunta. Cuando se estaban separando las, las multitudes entre creyentes, incrédulos y manufacturados, allí mismo estaban parados los tres, en esa multitud de personas, llentes, manufacturados e incrédulos, hallados aquí en este capítulo, aquí mismo. Por cuanto Jesús había hablado las palabras en el tono en que lo había hecho, eso había separado a su congregación. No obstante, así tiene que ser. Él era un gran hombre mientras sanaba a los enfermos, pero cuando llegó a la doctrina y a la profecía, eso fue lo que separó la, la cáscara del trigo. ¿Ven? La cáscara solo envuelve al trigo. No es el trigo. Ella no puede ser usada. No hay nada en ella. No tiene vida. Es la cáscara. Y no puede permanecer con el trigo. Ella no será heredera con el trigo. Y entonces tiene que... Ahora estamos hablando solo del grano, el corazón del grano de trigo. Ahora, fíjense, Pedro estaba convencido de que ese era el Mesías. Ahora, no tuvo importancia lo que los demás dijeron. No tuvo importancia lo que los sacerdotes dijeron. A Simón Pedro no le importaba lo que decía la iglesia. Él mismo estaba convencido. Jesús le dijo en un lugar donde preguntó, ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Y algunos dijeron, eres un profeta. Y otros dijeron, eres uno de los antiguos profetas resucitados. Y... Y eres Moisés o Elías o alguien. Él dijo, te pregunté a ti, ¿Qué piensas tú? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, hijo de Jonás, Simón el hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No lo aprendiste de un libro, ni de un credo, ni del catecismo. Tú, mi Padre que está en el cielo, te lo has revelado. Allí está el creyente genuino, la revelación espiritual de la palabra. ¿Ven? Hizo, tú eres Simón, y sobre esta roca, tu revelación de quién soy yo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ven? Con razón Simón dijo, ¿A quién iremos? Jesús se dio vuelta y dijo, ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Y ellos le respondieron, Señor, ¿A quién? ¿A dónde iremos? Pues solo tú tienes las palabras de vida. Tú eres el único. Pues, no solamente tenía las palabras de vida, sino que Él era la palabra de vida. ¿Ven? Él era la palabra de vida. Y Simón reconoció esto completamente. Y cuando lo reconoció, eso fue lo que lo mantuvo firme, que le había sido revelado, que Él era esa palabra viviente. Ahora, ese es el creyente genuino, cuando es el Espíritu Santo, no algunos persuadidos por alguna otra persona o por alguna otra cosa, sino que es cuando el Espíritu Santo le haya revelado a usted la propia palabra y usted vea claramente la palabra, vindicada. Luego el Espíritu de Dios llega y entra en esa edad, la palabra para esa edad, y la hace manifiesta. ¿Cómo pudiera un hombre no haber creído a Lutero si él hubiera sabido eso? Lutero fue un reformador. El Espíritu de hombre salió allá para reformar. Con Wesley fue igual. Ellos tuvieron que creerlo. ¿Ven? Ese era el mensaje para esa edad de la iglesia. Era exactamente lo que ocurría. Eso era lo que debía acontecer. Uno tenía que creerlo. Y aquí nos encontramos en la edad de la odisea. Y nos ha sido enseñado en la edad de la odisea que Cristo ha sido sacado de su iglesia y aún estaba tocando a la puerta, tratando de volver a entrar. Entonces, cuando vemos eso sucediendo, nos damos cuenta en qué edad estamos viviendo. Y entonces estamos en el fin de la historia del mundo. El libro ahora se está terminando. La última línea será escrita allí algún día y entonces se cerrará. Luego el tiempo no será más. Y se prepara un gran drama. Y hay ángeles en los cielos observando. Ustedes saben lo que es un drama. Los actores están listos. Uno los puede ver actuando. Uno puede ver al maligno en su papel. Uno puede ver al villano del drama. Uno ha entrado en la escena con su astucia para engañar. Pero uno también puede ver a la iglesia raptada, preparándose. Es una escena grandiosa. Uno puede ver la presencia de Dios vindicando y produciendo el gran drama que está predicho aquí en esta Biblia. Listo para su desenlace. ¡Qué tiempo en el cual vivir! ¡El tiempo más glorioso! Los hombres de todas las edades han anhelado por este tiempo. Los profetas de antaño anhelaron ver esta hora, pero no fueron tan privilegiados. Ahora, allí había un creyente. En cuanto lo había visto, él lo creyó. Estamos plenamente convencidos que tú eres el Cristo, el Mesías, la palabra de Dios para este día. Y nosotros creemos eso, ¿ven? Ese fue un verdadero creyente. Veamos unos creyentes más rápidamente, antes de pasar al siguiente personaje. Tomemos al profeta Noé. Cuando él, siendo quizás un granjero, posiblemente lo era en aquellos días, un granjero, pero cuando los burladores y los religiosos de aquel día, la iglesia había menguado, y Dios le habló a Noé, y le dijo a Noé que debería construir un arca. Noé no discutió eso con Dios. Él lo creyó, que era la palabra de Dios, y se puso a trabajar rápidamente, preparando las cosas. Ese es el verdadero creyente. No discute al respecto. Cuando uno está plenamente convencido, ese es el punto final. Es igual con cualquiera, con cualquier fe, de la misma manera. La fe viene por el oír. Si usted se puede parar aquí, a pesar de lo que el médico diga que anda mal con usted, lo cual el hombre le ha dado el diagnóstico del caso, no es probable que sepa de lo que habla, hasta donde sus instrumentos y conocimientos le permite saber. Sin embargo, él dice que solo le espera la muerte, pero uno ora, y parado allá en el futuro, no puede ver a un hombre o a una mujer parados allí sanos. Sí, con eso basta, y eso es suficiente. Ustedes recibirán eso con toda seguridad. ¿Por qué uno lo cree? Dios lo ha hablado. Uno sabe que así es. Como la damita que al toser, vomitó el cáncer. ¿Ven? En su mente, no había duda que eso iba a suceder. El cáncer había muerto, y se desprendió, y tuvo que salir. ¿Ven? Es así. Uno lo cree. Como ese padre que entró allí con su hijito hace unos momentos, y él ahora está aquí en algún lugar del edificio. El niño había sufrido una caída, y perdió la memoria. Él no podía, podía recordar nada. En tan solo unos momentos después de orar, yo le pregunté su nombre, y él me dijo su edad. Y allí se encuentra, tan normal como cualquier niño. ¿Ven? Ellos creen, y cuando Dios dice algo, así tiene que ser. Y Noé le creyó a Dios, y Noé fue considerado un creyente. Daniel, cuando la iglesia estaba en cautividad allá en Babilonia, Daniel le creyó a Dios. No importaba cuánto ellos dijeran, proclamaremos un decreto. No se orará ningún otro Dios, sino solamente a esta imagen, de este hombre santo, o lo que fuera. Daniel no le prestó atención a eso. Él había oído a Dios, pues él era un profeta, y la palabra vino a él. Y cuando el templo fue dedicado, fue dicho, si algún hombre está angustiado en cualquier parte, y mirare hacia acá, hacia el lugar santo, y orare, entonces oirá del cielo. Y Daniel le creyó a Dios. Él fue un creyente genuino, y aún los leones no se lo pudieron comer. Y eso es correcto, ¿ven? Era un creyente. Él tenía algo real y genuino. Él era un creyente. David, otro creyente, un muchachito desechado. Daniel no se puso del lado de la iglesia moderna, ni tampoco Noé se puso del lado de la iglesia moderna, de ninguna manera. Ellos eran creyentes en lo que Dios decía que era la verdad. No importaba lo que el mundo moderno decía, ellos creían lo que Dios decía era la verdad. Esos son los creyentes genuinos, igual como hizo Pedro y los apóstoles. Ellos creyeron que él tenía la palabra de vida y que era la palabra de vida. Yo creo lo mismo hoy. Y toda otra cosa en contra de ella es contraria. No es. Es la muerte. Solo esto es la palabra de vida, y Cristo es la palabra. Ahora, David era un muchacho rubicundo. En primer lugar, es probable que sus hermanos lo trataran mal, porque él era pequeño. Él no tenía suficiente tamaño para usar armadura. Él no podía ir a la guerra. Él era muy pequeño y flaco. Y sin embargo, salió allá como creyente. Y estando allá en el desierto, cuidando de unas, algunas docenas de ovejas que su padre le había encomendado cuidar, con una onda, en una región donde había leones y osos, lobos y todo eso, David comenzó a considerar los prados verdes bajo la sombra. Y sabía lo que significaba para una oveja llegar allí a esa sombra y echarse allí durante ese calor del sol. Sabía lo que significaba un buen trago de agua fría. Pues dijo, el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ven, él había clamado, orado. Y un día, surgió la emergencia. Un león agarró una de sus ovejas y huyó. Él pensó, Dios me hizo superior a ese león. Ven, y tomó la onda y derribó al león con una piedrecilla en esta onda. Ahora, si alguien ha visto un león, uno de esos leones africanos, esos leones melenudos que existen allá en la Palestina y Asia, sabría lo que es una bestia de esas. Cuando un gran rifle magnum de calibre 300 difícilmente lo derribará. Y él lo derribó con una piedra. Y cuando el león se levantó para perseguirlo, lo tomó por la barba y lo mató. Por eso fue. Él sabía de lo que hablaba. Él había tenido una experiencia. Él había probado a Dios en cuanto a su palabra. Y él, él no le temió a Goliat, pues era un incircunciso. Él no era nada un creyente. Y Goliat salió y lo maldijo en el nombre de sus dioses. Y Goliat, mucho más grande que él, era un individuo muy grande. Sus dedos medían 14 pulgadas. Ahora, los dedos serían así de largos. ¿Ven? Dedos de 14 pulgadas. Era un guerrero. Y es probable que la vestidura de metal que tenía tal vez pesaba 300 libras. O más, ¿ven? La cual tenía puesta. El casco. Y un gran... Probablemente el metal era de una pulgada y media de espesor. Un gigante inmenso como ese caminando con una... una lanza que se dice medía unos 20 pies. Él cargaba una lanza de 20 pies en la mano. Ahora, ¿cómo lograría alguien, un hombre así, podía levantar una docena de hombres y lanzarlos así mientras le atacaban? ¡Qué tremenda oposición! Y allí estaba, parado allí, jactándose, vanagloriándose, cuando los... parecía que las posibilidades no estaban a favor. ¿Ven ustedes? Él dijo, vamos, no derramemos sangre. Dijo, dejen, dejen que un hombre venga y pelee contra mí. Y entonces, si yo gano, luego todos ustedes me servirán. Y entonces, si ustedes ganan, luego nosotros les serviremos a ustedes. ¿Ven? Cuando el diablo piensa que tiene las posibilidades a favor, es allí cuando le gusta alardear. Pero él se encontró con el hombre equivocado. Él se encontró con el hombre más pequeño de la región, un pequeño de hombros encorvados, un individuo de apariencia rubicunda. Él dijo, ¿Quieren decirme que ustedes, siendo el ejército del Dios viviente, van a quedarse allí parados y permitir que ese filisteo incircunciso desafíe al ejército del Dios viviente? Pues, él quedó perplejo por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Él era un creyente. Los demás eran manufacturados. ¿Ven? Observen. Él era un creyente genuino. Él dijo, si ustedes temen, yo iría a pelear contra él. ¿Ven? Qué tremendo reto para un pequeño como ese. Y pues, él era un creyente y por lo tanto hizo exactamente lo que sabía que Dios haría. Él es, cuando ese filisteo incircunciso lo maldijo en el nombre de sus dioses. Le dijo, ¿Sería acaso un perro porque salió un muchachito flaco y pequeño como ese? Pues, dijo, te levantaré sobre la punta de mi lanza y te colgaré allá arriba en el árbol y dejaré que las aves picoteen tu carne. Oh, vaya. Oh, qué tipo tan horrible era ese. David dijo, tú vienes contra mí con espada y lanza con armadura. Vienes contra mí en el nombre de un filisteo. Sin embargo, yo vengo contra ti sin espada y sin lanza, sin armadura. Pero vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Allí lo tienen. Ese es el creyente. Esa es su fortaleza. Ese es su escudo. Esa es su defensa. Amén. Esa debe ser la defensa de la iglesia. Para cualquier creyente, esa es su defensa. No importa lo que suceda o lo que el mundo diga o cualquier otra cosa, la defensa suya es Jehová, Dios de Israel. No hay más. El nombre de Jesucristo es una torre fuerte y los justos corren allí y quedan a salvo. Esa es nuestra defensa. Es Jesucristo. Noten. Y cuando aconteció, sabemos lo que sucedió. David, sin tener dónde pegar, excepto ese solo lugarcito cuando bajó su protector sobre el rostro. Un lugar al cual acertar era aquí mismo en su frente. Y antes de que pudiera llegar cerca del gigante, Dios dirigió la piedra al blanco de muerte y él mató al gigante. ¿Ven? Dios lo hizo. Ahora, notamos que él fue un creyente. Ahora, otro creyente fue Abraham y él era de un caldeo de la ciudad de Ur. Y él fue llamado a hacer algo que era y a creer algo que era totalmente imposible físicamente. Pero él no titubeó con incredulidad ante la promesa de Dios, dice Romanos 4. Más bien se fortaleció dando gloria a Dios. cuando Abraham tenía 75 años y su esposa 65 años y llevaban viviendo juntos desde jóvenes. Ella era su media hermana, un joven y una jovencita. Y así era. Ellos habían convivido sin poder tener hijos. Entonces, Dios le dijo a Abraham, sepárate de los incrédulos. Y Dios siempre llama de allí a separación. Sepárate de los incrédulos y camina conmigo. Y yo te he hecho un padre de muchas naciones. Yo ya lo he hecho. Y Abraham no creyó. Ese es un creyente. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Él nunca hizo esa pregunta. Dios dijo que lo haría y asunto terminado. Cuando pasó el primer mes y Sara aún ya había pasado ya la menopausia, algún cambio ni el más mínimo. Sin embargo, Abraham continuaba creyéndolo. 25 años más tarde, aún no había cambio. Pero Abraham aún seguía creyéndolo. Ese es el creyente. Ese no es un manufacturado. Ese es un creyente. 25 años después, Abraham estaba más fortalecido que al principio. Él le creyó a Dios y le fue atribuido por justicia. Por él cree. Ese es el creyente genuino. Ahora, después de un rato les voy a dar lugar para que ustedes escudriñen y vean en qué clase se encuentran. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Tampoco dudó de la promesa de Dios por las imposibilidades. ¿Qué haría un hombre de 75 años acompañado de una esposa de 65 años si fueran al médico y dijeran, queremos hacer los preparativos o del hospital? Vamos a tener un bebé. Y luego, 25 años después, decir, doctor, todavía nos tiene la reserva en el hospital. ¿Ven? ¿Ven? Lo hace a uno actuar raro. Las decisiones de uno son raras para el mundo. Pero es un creyente. No importa cuán raro parezca. La Biblia dijo que él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había dicho que haría. Ese debe ser el objetivo de todo creyente en esta tarde. Dios es poderoso para cumplir toda promesa que él dijo que haría. No me importa lo que digan las denominaciones. Esas palabras, los días de los milagros han pasado y que todo esto es telepatía y demás o lectura de la suerte. Es... A mí no me importa lo que ellos digan. Yo aún creo que ese rifle estando alineado con el blanco hará en el blanco. Y yo creo que si un creyente está alineado con la palabra de Dios va exactamente igual. Si la palabra de Dios alguna vez lo prometió, lo hará otra vez. Estoy plenamente convencido de eso. Que vemos que estamos en esta edad cuando eso debe estar aquí. Eso debe suceder aquí. Estas cosas deben acontecer. Por eso es que yo creo que cuando esa novia sea llamada y elegida y puesta en el libro de la vida vendrá un estruendo del cielo que infundirá un bautismo del Espíritu Santo a tal grado en esa novia que la levantará de la tierra en gracia de rap. Dios lo prometió. No importa cuánta ciencia ni cuántos astronautas recluten ni lo demás ni a cuántos millones de millas puedan ver. Nada de eso me importa. Existe un cielo y allí hay un Jesucristo literal que vendrá en la forma corporal para recibir a su iglesia en sí mismo. No importa lo anticuada que parezca ser la historia aún es la verdad. Dios así lo dijo. Eso es lo que creen los creyentes. Dios dijo yo soy Jehová quien sana todas tus dolencias. Yo soy Dios y no cambio. Amén. Y Dios es la palabra y si Dios no cambia entonces ¿cómo va a cambiar la palabra? Yo soy Dios y no cambio. Así dice la escritura. Dios mismo lo dijo y si él no puede cambiar entonces él es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. la palabra la palabra incambiable y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Sí, Señor. Dios levantó cuerpos a través de la historia. Moisés y Ezequiel y Jeremías y Zahías y a varios Elías a través de la historia en los cuales vino su palabra temporalmente. No obstante la plenitud de la palabra se manifestó en este hombre Jesucristo y él fue Dios en la Dios en la plenitud de la Deidad corporalmente. Allí él fue hecho carne. Yo lo creo toda palabra. Job otro creyente. A veces los creyentes son probados. No a veces cada vez. Pues todo hijo que viene a Dios tiene que ser castigado probado y disciplinado como hijo. Recuerden las pruebas los caminos polvorientos el sol candente de la persecución la lealtad de su corazón golpea ese material hasta que esté listo para entrar al molde. Los hijos de Dios son formados correctamente en su palabra porque son ejemplos vivientes y la palabra de Dios vive a través de ellos. La prueba viene para sacudirlos para llevarlos hasta lo más profundo para ver ustedes dónde se pararán. Son probados y todo hijo que viene a Dios es examinado. Job pasó por las pruebas y las tribulaciones. Sus hijos le fueron quitados. Todo lo demás le fue quitado. Vinieron los miembros de la iglesia y acusaron de ser un pecador oculto e intentaron decir toda clase de cosas contra él. Sin embargo no le prestó atención a nada de eso. Él sabía que había cumplido con los requisitos de Dios. Él sabía que Satanás no tenía por qué tentarle. Sabía que ese era el diablo. y mientras Satanás pudiera hacerle pensar que su enfermedad era obra de su Dios tenía a Job vencido. Una vez que Job recibió esa revelación que no era Dios y solo pasaba por sus pruebas para hacer algo de él no era Dios que lo hacía era Satanás haciendo eso y es igual hoy y procurará decirle que estas pruebas y demás es su Dios tratando de castigarlos a usted no es así no señor es Satanás haciendo eso y Dios permitiéndolo para llevarlo a usted a su templo para hacerle ver si usted si usted está atado a esta tierra por los cuidados terrenales o si sus tesoros están en el cielo porque donde estén sus tesoros allí estará también usted es la verdad el corazón suyo está donde estén sus tesoros Job siendo probado sin embargo dijo yo sé que mi Redentor vive y al fin él se levantará sobre el polvo y después de desecha está mi piel notaron ustedes los gusanos ya estaban en él los gusanos de su piel están en usted aunque usted esté en un ataúd sellado sin aire o como fuere sin embargo los gusanos ya están allí ellos están en usted están dispuestos a hacer llamados a hacer su trabajo en cualquier momento recuerdan a César él se descompuso allí mismo en la calle los gusanos se lo comieron allí mismo en la calle sus propios gusanos están allí mismo listo aunque mis gusanos destruyan este cuerpo aún he de ver en mi carne a Dios amén usted no lo puede aniquilar a pesar de que los gusanos se la coman aún aparecerá de nuevo al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro él lo dijo Job porque él era un creyente en las pruebas él fue un creyente en la persecución él fue un creyente él fue un creyente genuino José otro creyente no podía evitar ser lo que él era él era un profeta Dios lo hizo profeta él no quería ser diferente a sus hermanos pero era diferente Dios lo hizo a él lo que es nadie más podía tomar su lugar y nadie puede tomar el lugar suyo no importa lo insignificante que sea usted dirá solo soy una dama de casa nadie puede tomar su lugar Dios en su gran economía le ha establecido a usted en el cuerpo de Cristo junto a que nadie puede tomar el lugar suyo cuánto quisiera yo ocupar el lugar de Billy Graham cualquiera de nosotros los ministros no podemos hacerlo pero solo recuerden Billy no puede ocupar el lugar nuestro ven todos tenemos un lugar algunos somos evangelistas algunos profetas otros maestros otros pastores o lo que seamos algunas amas de casa algunos mecánicos algunos agricultores lo que sea Dios lo ha colocado usted en su lugar ven José era un profeta él no podía evitar que interpretara sueños él no podía evitar que viera visiones ahora fíjense cuán fiel fue con eso no importaba que le costara el compañerismo con sus hermanos él permaneció fiel porque creyó aquello sueño él creyó que el sueño que tuvo que todos ellos se postrarían delante de él así lo harían los manojos aconteció porque él lo creyó él fue un creyente genuino como tengo cinco minutos y diez hojas fijémonos ahora fíjense en una escritura anotada aquí Natanael él fue un creyente ¿verdad que sí? Natanael cuando vio lo que se llevó a cabo y eso fue obrado en él que Jesús le dijo a él quién era y dijo que era un verdadero israelita y que en él no había engaño y le dijo dónde había estado el día anterior orando debajo de un árbol él lo vio cuando cuando Felipe lo llamó él fue un creyente hubo muchos parados allí que dijeron este es el espíritu del diablo el diablo es el que obra sanidad divina ese diablo pícaro aún no ha muerto aún ellos creen que el diablo obra la sanidad divina Jesús dijo si Satanás puede echar a Satanás entonces su reino está dividido y un reino así no puede permanecer ven Satanás dijo en la él no puede hacer eso por lo tanto Satanás no puede echar a Satanás así que Natanael fue un creyente y cuando él vio la palabra hecha carne eso indicó que él era un creyente él dijo tú eres Rabí tú eres el Cristo tú eres el rey de Israel él lo creyó cuando la mujer junto al pozo lo vio ella lo creyó ella es una creyente cuando el ciego Bartimeo cuando la mujer pasó y todos estaban clamando comportándose así algunos decían allá hay todo un algo que tú resucitas a los muertos acá hay un cementerio lleno de ellos ven y resucítalos queremos verte hacerlo ven ustedes ese mismo diablo que dijo si eres el hijo de Dios manda que estas piedras se conviertan en pan el mismo que vendó su rostro con un trapo lo golpeó en la cabeza diciendo se pasaron el palo del uno al otro diciendo pues si si nos dices quien te golpeó nosotros te creeremos aquellos soldados ven burlándose de él parecía que él estaba en desventaja pero solo recuerden Dios siempre está en la escena ven él está allí listo en cualquier momento entonces Jesús dijo pudiera hablarle a mi padre inmediatamente me enviaría doce legiones de ángeles oh hermano que no haría un solo ángel ven pero noten él podía enviar doce legiones a su orden pero él tenía una obra que llevar a cabo tenía algo que hacer él tenía que pasar por eso y usted tiene algo que hacer Dios tiene algo para que usted haga puede ser que usted sufra algunas angustias y algunos problemas puede ser que tenga algunas desilusiones pero oramos para evadirlas no Señor ayúdame a través de ellas cualquier cosa que sea cualquier cosa que sea no me permitas escapar de ellas si están puestas para mí solo dame gracia para pasarlas es todo ahora fíjense el ciego Bartimeo él lo supo porque se les había dicho este es aquel profeta de Galilea él es el hijo de David nosotros lo creemos algunos de los creyentes debieron haberle dicho eso nosotros los creyentes sabemos que él es el ese hijo de David y él sabía que si él era él era la palabra y sabiendo que él era la palabra entonces sabía que él podía discernir los pensamientos de los corazones por lo tanto clamó hijo de David en misericordia de mí los incrédulos estaban gritando esto y aquello los miembros de iglesia eso para nada detuvo al ciego Bartimeo y dijo oh Jesús hijo de David en misericordia de mí tal vez él no podía oírle pero sabía que él estaba clamando y se detuvo y se dio la vuelta allí había un creyente él dijo tu fe te ha salvado amén él le dijo eso a la mujer con el flujo de sangre lo mismo tu fe pues ella dijo en su corazón si tan solo puedo tocar su manto seré sana tu fe te ha salvado ven ella era una creyente eso es lo mismo que salvó a William Dow sentado allí el otro día sufriendo un colapso cardíaco total y un ataque al corazón un hombre de 91 años de edad tu fe te ha salvado ¿por qué? él es un creyente el reverendo Tom Kidd aquí incluso entrando en sus casi me supongo ya en los 90 años anciano o cerca de eso y cuando tenía 79 años lo llevaron al hospital con cáncer a la próstata el médico dijo él no tiene esperanza pero cuando entramos aquella mañana fuimos a ese pequeño patriarca con la manta sobre sus hombros sentado allí golpeando el suelo con su bastón estando casi fuera de sí él le dijo a una anciana que estaba allí la llamó abuela la conocía fue una de sus miembros por años dijo te ves tan blanca como la nieve estando más allá de su razonamiento mental sin embargo cuando el poder de Dios bajó a esa habitación él aún vive esta noche eso hace como 4 años un hombre de de casi 80 años y aquí está ahora en esta noche perfectamente sano y bien del cáncer ¿ven? no un creyente manufacturado sino un creyente eso es crean él toma a Dios por su palabra es igual como estaba el ciego Bartimeo ciego pero sabía que si lograba traer la atención de Jesucristo recibiría lo que él quería la mujer sabía que si lograba tocar el borde de su manto ella recibiría lo que él quería recibiría lo que ella quería Tom sabía él tuvo fe que si lloraba por él recibiría lo que él quería ¿no es esa la misma fe de la que habló Marta? aún ahora señor lo que tú pidas a Dios Dios te lo concederá mi hermano está tendido allá a muerte lleva 4 días en la tumba pero solo pídele a Dios y Dios te lo concederá dijo tu hermano se levantará otra vez y ella dijo sí señor en el día postrero en la resurrección él se levantará era un buen muchacho él le dijo pero yo soy esa resurrección mi vida sí señor yo también creo eso ¿dónde le habéis sepultado? con eso tuvo quedó concluido sí señor la reina del sur vino entre esa generación de incrédulos es cierto y se paró allí y creyó que lo que ella veía era de Dios la Biblia dice ella se levantará en el día postrero con esa generación y la condenará porque ella vino de los confines del mundo para escuchar la sabiduría de Salomón Moisés fue un creyente a pesar de que lo había intentado intelectualmente había tratado toda clase de plan posible pero no funcionó él trató de sacar a Israel sabía que había sido llamado a hacerlo él lo intentó por la vía de la matemática lo intentó por la vía militar lo intentó por la vía de la educación él lo intentó de todas las formas más no funcionó pero después él escogió la vía de Dios ¿qué sucedió? había un fuego en una zarza allá a cierto día que no se consumía y aquí le habló la palabra y le dijo yo soy no dijo yo fui o yo seré yo soy y él aún es el yo soy él es la palabra la palabra eterna que permanece para siempre Moisés no dudó las dificultades estaban contra él todo la naturaleza estaba contra él todo estaba en su contra pero con un palo torcido en la mano fue allá y se tomó toda la nación la ahogó allá en el mar muerto y llevó a Israel a la tierra prometida ¿por qué? él le creyó a Dios correcto él tenía un ese es el creyente podríamos permanecer ahora pasé mi media hora en los creyentes faltan las otras dos clases las veremos rápidamente pues de todas maneras no son importantes no luego en segundo lugar viene ahora el incrédulo hablemos ahora del incrédulo ¿qué es lo que hace el incrédulo? vemos que el creyente ¿qué? acepta la palabra en toda raza en toda generación desde Noé hasta llegar a hoy podríamos tener seis meses de avivamiento allí mismo en eso presentando los distintos personajes ellos creen el creyente no cuestiona el creyente lo cree sin importar cómo suena lo que tengan que decir de eso los demás o cuán imposible parezca ser el creyente lo cree ¿cree qué? la palabra no el credo la palabra no la denominación la palabra no lo que algún otro diga sino lo que dice la palabra ahora recuerden ese es el creyente el creyente no cuestiona el creyente no dice cómo será posible si me lo explicaran ese es el incrédulo es el creyente que no importa lo que sea si es la palabra es la palabra eso es la verdad ese es el creyente ahora el incrédulo ahora veamos tomemos los incrédulos nos damos cuenta que andaban bien siempre y cuando les dieran palmaditas en la espalda y les llamaran discípulos y a ellos mientras todo les marchara bien estaban bien pero cuando este profeta que ellos consideraban un profeta y sabían que lo era pues podía sanar a los enfermos y todo aquello ¿qué hizo él? cuando vino la verdad genuina y la reprimenda contraria a lo que creían ellos no pudieron aceptar la palabra podían aceptar los milagros y ellos los hacían salieron y echaron fuera demonios predicaron la palabra y aún eran incrédulos Mateo 10 él los envió de dos en dos a los setenta y ellos echaron demonios de tal manera que Jesús se regocijó y dijo yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo ¿lo ven? ellos echaron fuera demonios Judas juntamente con ellos aquí vienen los incrédulos pero tan pronto Jesús comenzó a decir que él era de que él era la resurrección él era la vida ¿qué diría si vieres al hijo del hombre que sube a donde estaba primero? ahora este hombre quiere decir que viene del cielo eso ya es demasiado para nosotros no podemos creer eso él dijo ¿qué es? la carne de la que ustedes hablan para nada aprovechan es el espíritu que vivifica allí lo tienen el espíritu vivifica la palabra es el espíritu ¿no el credo? el espíritu del espíritu santo le vivifica a uno la palabra y cobra vida y allí está uno lo ve por la fe uno lo ve sabe que así es porque la palabra lo dijo y el espíritu le vivifica a uno la palabra allí lo tienen ahora él dijo que y tan pronto hicimos esto nos damos cuenta que los incrédulos cuando uno dice algo con lo cual no están de acuerdo ellos lo abandonan a uno yo no lo creeré oh se está viendo tanto de eso en el mundo hoy comience y diga algo ellos se reúnen lo he notado en reuniones ellos se reúnen grandes multitudes y que uno se para y comienza a decir algo ahora siempre y cuando uno él se queda allí observando solo esperando y tan pronto uno dice ahora jesucristo se identificó como el mesías por cuanto él fue un profeta la gota derramó el vaso se marcha alguien y ellos se marchan que es son incrédulos ahora ustedes dirán usted está inventando eso no es invento estoy diciendo exactamente lo que la biblia dice aquí ellos eran incrédulos y se marcharon a pesar de que eran discípulos pero eso era contrario a lo que ellos dijeron esto quien puede creer una cosa como esa ven ellos eran fariseos y saduceos que habían llegado se unieron y vinieron con él porque observen cuando lo cuando lo sobrenatural se manifiesta eso produce tres clases diferentes fue el caso en Egipto produjo al incrédulo al creyente y al manufacturado produjo las tres clases tengo aquí apuntes como para seguir y seguir toda la noche explicándolo sobre cómo es donde quiera uno lo encuentra uno ve esos tres siempre es de esa manera ven uno los encuentra ahora observen estos 70 se fueron porque eso no cuadraba con lo que ellos pensaban que era lo correcto a nosotros no nos toca pensar es lo que él dijo uno renuncia a sus propios pensamientos uno solo dice lo que él dice eso realmente es la confesión confesión significa decir lo mismo si yo confesara que cierta cosa aconteció yo diría lo mismo lo cual aconteció eso es una verdadera confesión y él es el sumo sacerdote de nuestra confesión ven decir lo mismo que dijo Dios ven eso lo hace correcto porque uno solo está repitiendo la palabra de Dios ahora noten los 70 se fueron ¿qué hicieron? y ellos ellos se fueron solo porque no no estaban de acuerdo su 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 sabiduría su su afiliación con la iglesia significaba significaba demasiado eso era demasiado para ellos considerar que este hombre parado aquí al cual todas las demás personas creían que había nacido ilegítimamente él no tenía derecho de llamarse Dios y él tan solo era un hombre dijeron no te apedreamos por la buena obra que haces sino que te te apedreamos porque tú siendo un hombre te haces Dios y la palabra decía que él era Dios su nombre será llamado consejero príncipe de paz Dios todopoderoso el padre eterno sus propias escrituras que leían y el mismo día en que ellos cantaban el salmo el salmo 22 Dios mío Dios mío porque me has desamparado contar puedo todos mis huesos ni un solo hueso será quebrado el propio canto que repetían en el templo y allá estaba colgado el sacrificio gritando las mismas palabras que David había dicho 800 años antes y estaban demasiado ciegos para verlo y hoy el mismo Dios que habló de esta edad está en la escena haciendo exactamente lo que dijo que él haría y están demasiado ciegos para verlo esos son los incrédulos ellos se marchan y dicen yo no puedo creer cosas como esas nunca había oído de eso en mi vida no tiene ninguna importancia lo que usted haya oído la Biblia dijo que estaría aquí y esa es su palabra ellos tampoco habían oído de eso pero de todas maneras allí estaba esa es la verdad ellos eran incrédulos igual como fue Eva ella era muy religiosa por supuesto pero ella ya no creyó la verdadera palabra y ella tuvo que fabricarse una religión así que arregló unas hojas de higuera pero eso no funcionó religión significa una cobertura Caín hizo lo mismo Caín no pudo creer que aquello fuese lo correcto él dijo Dios es santo Dios es puro y Dios es hermoso por tanto me voy a conseguir flores y tomaré de las las flores y hay un gran altar muy fino y le mostraré a él mi reverencia me presentaré ante eso y me postraré ante él y adoraré a ese Dios y pondré flores sobre el altar porque ustedes saben mi papá y mi mamá se comieron unas manzanas o sea frutas en el huerto del Edén y por ese asunto fui sacado entonces eso es regresaré por lo hermoso que lo haré Dios sencillamente no podrá rechazar mi catedral tan grandiosa pues será una catedral demasiado grande la haré tan hermosa que capte la atención de Dios Satanás es quien mora en hermosura eso es exactamente lo que dice la escritura por eso es que a veces una mujer bonita es una carnada de Satanás si tan solo logra captarla y puede llevar más hombres hacia el infierno que con todas las cantinas en el país eso es cierto o guapo con un hombre muy apuesto que no se no se pare firme en su lugar como varón también él podría llevar a esas mujeres al diablo y enviarlas al infierno si señor noten Satanás mora en la hermosura que trató de hacer allá en el principio hacer un reino más hermoso que el de Miguel se mudó al norte y se llevó con él dos terceras partes de los ángeles ven de quien de quien era ese hijo teniendo esa naturaleza era hijo de Satanás seguro lo era ahora él edificó el altar y se arrodilló y adoró él hizo todo lo que hizo Abel pero Abel sabía que no fue eso él fue sangre lo que los expulsó él sabía que fue por eso fue la sangre a raíz del sexo entonces él tomó un animalito y lo ofreció sobre una roca y le cortó el cuello observen Caín él Dios le dijo él dijo porque no adoras como tu hermano y serás prosperado te irá bien ven si haces eso pero no él sabía demasiado al respecto ven él rechazó la palabra original vindicada si esos no son sus hijos hoy ven ahora miren Dios había testificado dice la Biblia Hebreos del capítulo 4 o el capítulo 11 dando Dios testimonio de sus ofrendas que era justo Dios vindicó su ofrenda Dios dio prueba de que eso era lo que él aceptaba esa era su palabra su plan y le habló a Caín dijo haz lo mismo y vivirás pero piensan ustedes que lo hizo que iba a poner a un lado su idea no señor era un incrédulo y se marchó es cierto Caín hizo lo mismo Nimrod hizo lo mismo incrédulo él no creía Belsasar de igual manera aunque o Naucodonosor aunque tenía a Daniel como su Dios le llamó Belsasar que era el nombre de su Dios al ver a Daniel hacer las grandes obras de Dios y entonces él sabía que que Belsasar creía o que Daniel era un Dios entonces le edificó una imagen y la levantó allá e hizo que todos la adoraren y todo eso ven el reino gentil comenzó con la adoración obligatoria a una imagen de un hombre santo y el reino gentil termina con la adoración obligatoria a la imagen de un hombre santo ven de la misma manera y hubo una escritura sobre la pared en lenguas desconocidas en el comienzo del reino gentil que nadie podía leer sino ese profeta y hay una escritura sobre la pared hoy es verdad y cabón que la gloria de Dios se ha apartado de esas cosas y la escritura está sobre la pared y puede ser leída por la mente espiritual que cree en cosas espirituales la cual ha nacido del espíritu de Dios el pícaro de Belsasar sale y toma estos vasos de Jehová para beber vino en ellos ¿por qué? él era un incrédulo él pensaba que era un creyente pero era un incrédulo ven eso es él descreyó la palabra acá él era un incrédulo aunque él él actuaba como si no lo fuera no no él estaba entre los creyentes pero era un incrédulo ¿qué hizo él? casó con una idólatra y trajo eso la idolatría directamente a Israel él era un incrédulo nosotros lo sabemos ellos niegan que toda la palabra de Dios sea verdad el incrédulo es él ahora no lo olviden él es un hipócrita y él él solo actúa así dice que la cree pero él la niega él dice pues cierta parte de ella está bien pero si no toda es correcta entonces eso lo hace a él un incrédulo uno tiene que creer toda jota y toda tilde y todo lo que allí dice tiene que ser la verdad si ella no es la verdad si usted dice ahora yo no creo en eso bueno entonces usted es un incrédulo hay un individuo que me dijo en cierta ocasión un ministro dijo a mí no me importa señor Branham cuántas personas pueda presentar que usted dijera que han sido sanadas yo no lo creería le dije seguro que no usted no puede creerlo usted es un incrédulo no era para usted es solo para los creyentes uno tiene que creerlo ven y ellos no lo creen entonces cuando uno ve a una persona de esa manera bien habló Pablo entre los profetas diciendo que serían impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios teniendo apariencias de piedad pero negarán la eficacia de ella el poder de la palabra a estos evit fíjense ellos niegan la plenitud de la palabra pero en toda apariencia son muy religiosos ellos son incrédulos a la verdadera palabra aunque sea vindicada siempre en cada edad Dios vindicó la palabra de estas personas de las que he hablado Noé y yendo hasta Moisés y todos los profetas y demás Dios habló por medio de lo sobrenatural y vindicó la palabra y sin embargo esa gente le dio inmediatamente la espalda a eso y allí están parados sus discípulos esos 70 y viendo a Jesús obrar las cosas que hizo y conociendo la escritura y el diciéndoles que esa era la edad en que esto debía acontecer y luego cuando él dijo algo el hijo del hombre que dirían cuando él comenzó a decirles de partir el pan y demás y continuó contándoles acerca de grandes cosas espirituales entonces ellos dijeron oh dura es esta palabra él dijo que diréis entonces si vierais al hijo del hombre si le vierais a él subir al cielo de donde vino dijo será la carne o será el espíritu que vivifica ven y entonces ellos se marcharon dijeron oh eso no yo no puedo creer eso ven ellos renunciaron inmediatamente a la palabra esos ni siquiera se quedan para ver qué ocurre ese es el ese es el incrédulo ellos entonces ¿qué hacen? nos damos cuenta que ellos que estas personas estos creyentes estos supuestamente llamados creyentes pero con formas de religión pues fallan en ver la verdad de la palabra de Dios identificada porque es contrario a lo que ellos creen ven no tiene ninguna importancia a lo que usted crea o lo leal que usted sea a lo religioso que usted sea ni eso no tiene ni lo más mínimo que ver la sinceridad pues eso no tiene nada que ver yo he visto a personas muy sinceras he visto a los paganos quemar sus hijos echarlos a los cocodrilos a madres con sus bebés eso es más de lo que haría un cristiano ven en sinceridad ellos creen sinceramente pero están sinceramente errados algunos dicen pues esta iglesia ha perdurado en eso usted está sinceramente errado si es contraria a la palabra pues mire yo no creo en tal cosa pero es que la Biblia dice que así es ven yo no creo que tengamos que hacer esto a mi no me importa lo que usted piense que no tiene que hacer Dios dijo que tenía que hacerse estas señales le seguirán hasta cuando hasta el fin del mundo a quienes a toda criatura ven les seguirán no es tal vez ellas les seguirán y este mensaje de la hora que ahora estamos disfrutando la presencia de Dios el día postrero el tiempo de la tarde cuando las luces están brillando las cosas que han sido abiertas y la palabra vindicada y comprobada que es la verdad profetizadas aconteciendo probado científicamente y todo que es Jesucristo el mismo ayer y por los siglos y un hombre sale dándole la espalda a eso él es un incrédulo él queda sin esperanzas él está entumecido por el poder de Satanás hasta haber quedado sin esperanzas él queda más allá de cualquier esperanza ahora ese es que el creyente que diga el incrédulo ahora la tercera clase de la que hablamos es el manufacturado ese sí que es algo el manufacturado ahora recuerden allí se encontraban todos los tres y nos damos cuenta que ellos obran tal como su padre Judas allí estaba Pedro y los demás apóstoles creyentes allí estaban los 70 incrédulos y allí estaba Judas bien aferrado él era un manufacturado ¿qué hacen esto? estos son los que permanecen hasta que puedan encontrarle algo una falla siempre están buscando encontrarle una evasiva viendo cómo se hacen las cosas para ver si es un truco si es un engaño ellos están esperando para venderlo eso es lo que buscan el incrédulo él ni siquiera espera él lo ha condenado y se ha ido el creyente sin importar lo que suceda de todos modos lo cree porque es la palabra allí están sus tres clases ese incrédulo se saldrá la primera cosa dicha que a él no le guste hermano él va a mostrar sus colores allí mismo él es un incrédulo Pablo dijo salieron de nosotros porque no eran de nosotros desde un principio ellos comenzaron con nosotros oh corrías bien que os estorbó lo ven salieron porque ellos no eran de nosotros cuando estos ven la palabra avanzando perfectamente pues deben conseguir alguna clase de truco que ellos puedan hacer ven pero los verdaderos creyentes no cuestionan nada está escrito en la palabra y ellos lo creen y prosiguen así es siempre está escrito si no está escrito entonces manténgase lejos de eso sin importar lo que suceda tiene que estar escrito ven y ellos ven esa palabra escrita y la creen y ellos ven a Dios moviéndose por su palabra ven la hora el mensaje el tiempo y caminan con eso como dije esta mañana acerca de Pilato y como debí haber caminado ansiosamente durante la noche con su conciencia atormentada procurando limpiarse y él dijo vaya cuando sin duda lo había hablado en voz alta en la noche diciéndome me he lavado las manos toda la noche y aún no logro entender ven no están limpias jamás podré ir a encontrarme con él tengo sangre en mis manos oh vaya ven nunca sean culpables de eso ven la tienen sus manos solamente hay una manera en que usted pueda quitársela eso es aceptarla correcto llegue a ser parte de ella para eso es que ella fue derramada ahora el manufacturado se queda por allí y actúa tan piadoso como puede pero en lo profundo de su corazón él está tratando de descubrir cuál es cuál es cómo es que uno lo hace oh dígame si el país no está lleno de esa clase de hipócritas seguro